Buenas gente, somos ExoPoetis y queríamos anunciaros que el día 7 de julio estaremos en Granada en el Freedom Festival Salaguga Club junto con más grupos de hip hop del Panorama y queremos que estéis ahí apoyando a muerte. Acordaros que era poco día 7 y necesitamos todo el apoyo, ¿ok? ExoPoetis, ya.